muy buenas hoy revista el motor está probando uno de los vehículos más grandes del mercado hablamos del bmw x7 un vehículo que viene con tres opciones mecánicas 2 diésel de 265 y 400 caballos y una de gasolina de 340 caballos vienen todos con tracción total x drive vienen también con caja de cambios de 8 velocidades automática también pueden venir con eje trasero direccional y están disponibles a partir de un precio de 98 mil 500 euros más o menos así que nos subimos a este mastodonte de la cartera y os contamos todos sus secretos empezamos la gama de motores como hemos dicho antes se compone de dos motores diésel y uno de gasolina todos con tecnología twin power turbo todos asociados a cajas de cambio este tronic de 8 velocidades y todos también asociados a la tracción x drive pero este vehículo puede tener diferentes elementos interesantes como por ejemplo la tracción trasera direccional como por ejemplo las estabilizadoras activas o incluso la capacidad de tener un diferencial deportivo en el en el motor más potente la versión que estamos probando es el 3.0 de 265 caballos un motor de seis cilindros con unas prestaciones muy buenas hace que el x7 sea un coche bastante rápido prácticamente cualquier circunstancia no tenemos nunca problemas de potencia salvo que vayamos muy cargados y querramos mantener cruceros muy altos muchas cosas interesantes en este maletero habéis visto como abre gestual y abre dos piezas aquí podemos apoyarnos y aguanta unos 80 kilos más o menos tenemos un fondo donde podemos tener una rueda de repuesto de uso temporal y podemos desde aquí abatir los asientos y levantarlos tan solo pulsando un botón somos capaces de que se tumbe el asiento a ver si somos capaces reposacabezas y el asiento también podemos cerrar esta hoja esta parte solo esta parte podemos sacar bola de remolque que también es extraíble todo muy sencillo eléctrico todo muy sencillo de hecho si queremos ahora podemos meterla otra vez y luego también podemos cerrar las hojas a la vez con este botón podemos cerrar ambas hojas a la vez y por último podemos abrir con una mano capacidades con los asientos colocados con la tercera fila de asientos colocada tenemos 325 litros podemos ampliarlo hasta los dos mil 120 litros el problema que tenemos en esta versión es que como tenemos seis asientos es la versión opcional esos asientos no se pueden quitar podemos adelantarlos para poder tener más espacio si tuviéramos la versión de siete plazas tendríamos una barrera digamos para poder a la segunda fila la podemos abatir para poder tener más espacio si tuviéramos la versión de siete plazas tendríamos una barrera de tener esos dos mil 120 litros pero bueno estamos hablando ya de capacidades enormes esta pieza se puede quitar se puede poner otra que tenemos aquí justo debajo donde podemos alojar varias varias cosas tenemos para alojar la cortinilla que va alojada justo delante de las plazas de la tercera fila y luego tenemos muchos elementos de confort tenemos huecos tenemos bolsillos tenemos para poner redes podemos incluso bajar la altura del vehículo con un botón para facilitar la carga es un vehículo que tiene suspensión neumática de serie y desde aquí podemos bajarla para favorecer la carga por las personas que sean un poco más bajitas además tenemos de toma de 12 voltios tenemos un botiquín ya sabéis los botiquín los botiquines son norma habitual de bmw y todo una playa de opciones para poder guardar cosas estamos hablando de un coche muy capaz pero ahora falta conducirlo y lo vamos a conducir y hemos venido fuera de madrid a darnos un paseo por este coche que es un rutero incansable y a ver qué rendimiento tiene porque os va a sorprender que un coche de este tamaño y este peso se ha divertido a conducir hasta ahora como veis todo tiene que ver con mayor lujo que en el x5 con mayor atención aunque a primera vista muchos de los elementos que tenemos en el x5 los tenemos también en el x7 pero el x7 tiene un equipamiento de serie mayor y tiene un tratamiento mejor para las plazas traseras y sobre todo para las plazas de la tercera fila sin duda contamos con elementos de climáticos por ejemplo fantásticos como por ejemplo la calefacción la ventilación de los asientos tenemos climatizador bizona adelante bizona en la segunda fila y bizona también en la última fila de asientos todos los elementos de materiales que se han utilizado en el x7 todos son de muy buena calidad no hay prácticamente negro piano por ningún lado en algún detallito en algún botón pero poco más sustituido ese negro piano por una madera estupenda con un tacto fantástico tanto en la consola como en el salpicadero luego tenemos elementos que ya hemos visto en el x5 como por ejemplo el pomo del cambio y del manejo y el mando y drive con cristal de swarovski bueno pues para los y varitas tener ese ese cristal ahí pues bueno pues es es lo más aquí lo tenemos y bueno como es una unidad muy muy equipada que además lleva bmw individual pues además se ha elegido también un cromatismo interior acorde por lo menos en conjunción con él con el color que tenemos en el exterior el cuadro de mandos sigue exactamente la misma tónica y la misma los mismos grafismos que tenemos en un x5 la única salvedad es que en vez de un x5 aparece un x7 y además aparece en el mismo color de carrocería que tenemos en el exterior de nuestra unidad con lo cual bueno pues tenemos ese plus los modos de conducción como he dicho antes son cuatro modos de conducción sport confort eco pro y un adaptive que nos va a permitir el que sea el coche el que pueda hacer los cambios según la conducción y según la situación de marcha en el eco pro podemos realizar cambios individuales podemos decir cuál es el nuestro límite co pro y hacer los cambios relativos a la climatización y en el modo sport también podemos configurarlo vamos a decir qué tipo de amortiguación queremos como queremos la dirección como queremos el motor la respuesta al motor y también la respuesta de la caja de cambios el modo confort no se puede regular no se puede cambiar ningún parámetro luego tenemos los modos off-road que en este caso es empezamos por el principio el relaje optimizado para un terreno difícil con grandes irregularidades del suelo desactiva el DSC para maximizar la atracción y crea bueno sube el vehículo para tener mayor altura luego tenemos la arena que es un relaje optimizado para terreno suelto y desactiva también el DSC para maximizar la atracción la grava también lleva un relaje optimizado el vehículo para terreno un poquito más fácil como una pista etcétera y luego tenemos el modo snow que lleva un relaje optimizado el vehículo para comportamiento de marcha suave sobre una calzada lisa que esté con baja adherencia con nieve o con hielo lógicamente no con los neumáticos de verano ya no no hay milagros en la atracción x drive la atracción x drive funciona muy bien pero funciona muy bien con neumáticos adaptados a cada tipo de terreno muchos pensaréis voy a tener que cambiar de neumático Antonio estás diciendo que cambiar de neumático con cada no estoy diciendo que ya hay neumáticos de invierno que aguantan en verano y que ofrecen buen agarre agarre excepcional en agua buen agarre en hielo buen agarre en nieve y que aguantan el verano eso sí no son neumáticos más blandos son neumáticos que se destruyen antes y no podemos hacer conducción deportiva con esos neumáticos si queremos conducción deportiva tenemos que llevar los neumáticos que lleva por ejemplo esta unidad que llevan los neumáticos muy deportivos para este tipo de vehículos sí sí hay neumáticos muy deportivos para este tipo de vehículos neumáticos que yo creo que el cambio de neumáticos de este coche tal y como viene debe ser como 2000 euros porque los neumáticos son increíbles un neumático para llanta de 22 con un perfil 35 la locura dicho esto estos también tenemos un control de la suspensión neumática podemos realizar cambios directamente con el mando adecuado y podemos elegir la cuanto queremos subir o bajar la suspensión como veis un montón de elementos que nos van a ayudar a hacer la vida más fácil a bordo luego tenemos también tengo que deciros un sistema de infoentretenimiento bmw connected drive 7.0 que fue estrenado por el x5 y que se está transportando a todas las novedades de la gama bmw en este caso tenemos un sistema compatible con android auto y con apple carplay con su propio nuevo sistema de navegación por cierto un sistema de navegación súper potente que además podemos combinar perfectamente con perdón con nuestro mapas o con nuestro google maps de nuestro smartphone podemos elegir destinos en nuestro smartphone y trasladarlos a nuestro sistema de navegación bmw luego tenemos control total de la media de las comunicaciones de la navegación como he dicho antes del vehículo y de las aplicaciones que están asociadas al vehículo y que también van a estar en nuestro smartphone la forma de representar la información es muy sencilla tenemos bueno pues un un sistema ha saltado el sistema gestual en tres zonas podemos configurarlo aquí a nuestro gusto podemos hacer un ajuste de lo que queremos y lo que no queremos tenemos luego tenemos también la posibilidad de ver estos ajustes por ejemplo los datos de viaje el sistema de tráfico o por ejemplo la navegación la que tenemos diferentes elementos que podemos configurar nosotros tenemos así pero podéis hacerlo como queráis en cuanto a las aplicaciones bueno pues tenemos un montón de aplicaciones tenemos el asistente de bmw tenemos el taller autorizado los mensajes las noticias del tiempo la información del país ya que estamos visitando que estamos conduciendo el calendario 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 además es compatible con otros calendarios de nuestros smartphones el correo electrónico las tareas pendientes tenemos también el acceso a bmw connected y la información del software en este caso es la información del sistema de informe de movimiento y luego en bmw store pues tenemos más opciones más cosas y más servicios que podemos contratar en cuanto a la configuración del vehículo bueno pues es la típica configuración aquí tenemos información sobre la conducción datos de viaje en este caso fijaos 8.7 de consumo hemos tenido consumos incluso más bajos perdonad por ejemplo aquí podemos ver que hemos tenido consumos prácticamente y que bueno pues ahora tenemos el coche parado estamos grabando y lógicamente el consumo pues va subiendo porque es una tabla temporal luego tenemos los indicadores deportivos que en este coche pues no tiene mucho sentido porque bueno porque no vamos a andar buscando una conducción deportiva pero bueno lo tenemos y luego tenemos bueno pues el monitor x off road que nos va a dar pues eso diferentes opciones una brújula el vehículo sobre una brújula nos va a decir la inclinación y también el cabeceo la altitud y una cosa muy interesante que es la cámara off road que nos va a permitir ver lo que hay delante del vehículo por ejemplo con este morro tan grande si no vemos lo que hay debajo con esta cámara lo podemos ver y podemos salvar piedras arbustos lo que sea y además podemos elegir las diferentes cámaras para que veáis si estamos yendo por una zona muy 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 estrecha pues podemos elegir perfectamente la cámara que queremos y podemos ir viendo bueno pues esos esos momentos en los que nos metemos por caminos estrechos y bueno pues si tenemos un poquito de miedo pues ahí lo podemos conseguir luego tenemos el flujo de energía flujo de energía en este caso se refiere a la carga de la batería y como está gestionándose esa energía entre el motor la batería y los diferentes sistemas pero vamos que no es para mover el coche no es un coche híbrido pero por lo menos tiene esa gestión de la energía que sí que ayuda a que tengamos una conducción más económica y también unas emisiones más bajas aquí vemos el estado del vehículo lo tenemos todo verde todo ok y aquí dentro de los ajustes pues vienen cosas interesantes los ajustes generales que tienen que ver con lo típico la fecha tal 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 el idioma las unidades luego tenemos aquí el manejo por gestos el manejo por gestos que tenemos hasta cuatro gestos diferentes movimiento del volumen para gestionar el volumen con el movimiento en el sentido de las hojas del reloj o el contrario para bajar tenemos este que es para cambiar la fuente este que es para cambiar pasar a una canción a otra o un emisor a otra o sea que tenemos diferentes elementos para poder gestionar nuestro nuestro sistema multimedia luego tenemos aquí el panel táctil que nos permite introducir caracteres y etcétera etcétera la cámara de atención que bueno pues que tiene una cámara que nos va a ir mirando directamente el estado de nuestro lado de nuestra cara y nuestros gestos para detectar si estamos atendiendo o si necesitamos un descanso y bueno pues ajustes del vehículo cadena servicio de remolque limitación de velocidad etcétera etcétera como veis todo muy 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 completo además este coche también tiene el remote software upgrade que significa que bueno pues que podemos actualizar nuestro vehículo directamente como si fuera un smartphone y bueno pues se van actualizando sistemas y se van actualizando diferentes opciones y se van mejorando el producto que al final es ya una tendencia en el mercado completamente imparable el asistente de aparcamiento que además nos va a permitir recordar los últimos 80 metros que avanzamos hacia adelante antes de apagar el vehículo y si queremos sacar el coche él lo va a recordar y va a sacar el coche como se enseñe en la prueba del x5 y luego bueno pues en el volante tenemos diferentes elementos luminosos que nos van a avisar de eventos que suceden con estos leds que se encienden en rojo y verde también en las puertas cuando abrimos una puerta aparece parpadeante un led que nos avisa de que la puerta está abierta y que puede haber la posibilidad de que haya tráfico por esa zona o sea que está muy bien y luego ya bueno pues lo que tiene que ver con los ajustes en cuanto a el alumbrado el alumbrado interior que nos va a permitir por ejemplo poder cambiar el alumbrado en diferentes tonalidades como estáis viendo tenemos el confort del asiento que en nuestro caso por ejemplo tenemos el asiento del conductor tenemos masaje también el acompañante también tenemos masaje tenemos la segunda fila de asientos que podemos ajustarlos como queramos en el asiento en toda la fila por ejemplo podemos hacer un control de distancia podemos moverlos avanzarlos retrasarlos para hacerlos más cómodos tenemos calefacción en el asiento del conductor del acompañante y también del reposabrazos y luego tenemos cositas muy curiosas como por ejemplo que en los posavasos podemos calentar y enfriar las bebidas una lata por ejemplo una botellita de agua podemos hacerlo en nuestro podemos mantenerlo caliente y mantenerlo frío simplemente apretando un botoncito como veis en cuanto a los huecos pues son los mismos que podemos encontrar en un x5 tenemos una bahía de carga inalámbrica con un conector usb de tipo de tipo c de tipo b perdón tenemos los reposabasos como os he dicho que son refrigerados y calefactados tenemos una consola con un conector usb de tipo c bolsas rígidas en las puertas de buen tamaño y luego tenemos una guantera de buen tamaño completamente tapizada y con apertura amortiguada luego aquí tenemos a la izquierda del volante una guantera bastante profunda con un con un tapizado bastante interesante como veis muchos elementos de confort que tenemos en un vehículo que no le falta de nada bueno pues ya habéis visto el lujo con el que se puede estar en las plazas delanteras nos vamos a la segunda fila de asientos segunda y tercera para ver qué tal este x7 a ver si trata con el mismo mismo a los ocupantes de estas dos filas hasta ahora bueno pues aquí estamos plazas traseras como veis espacio de sobra techo altura techo solar techo solar que además lo tenemos con leds que simulan un cielo estrellado y que se puede iluminar también en la luz ambiental que nosotros elijamos tenemos aquí una preinstalación para las pantallas para los tablets que puede llevar con conectores usb en ambos lugares además tenemos además de los dos que tenemos en los asientos tenemos otros dos ahí abajo y también un conector de 12 voltios que además es encendedor tenemos un sistema de control climático bizona y luego tenemos también posavasos que hacen que este estas plazas sean bastante buenas además tenemos aquí los estos apoyados apoya cabeza están hechos como en alcántara y que tienen un mullido espectacular la verdad es que te apoyas aquí dices ahora que me lleven hay una cosa que no me gusta el asiento está situado en su posición más baja y ya me pasó en el x5 no puedo meter los pies y para mí eso es una incomodidad porque necesito ese espacio ahí debajo del asiento para poder tener mayor comodidad salidas de aire tenemos un montón tenemos aquí una salida de aire tenemos también dos al final de la consola en la en el pilar y en el pilar b y luego tenemos estas cositas muy chulo un parasol que nos ocupa toda la ventana prácticamente y que hace nuestra vida mucho más agradable sobre todo en los meses de verano y aquí también desde aquí podemos controlar también el parasol del techo solar tanto el en este como en el de las de las plazas de la tercera pila de asientos para terminar tenemos huecos bueno tenemos unos fuelles aquí en los asientos delanteros de los respaldos para guardar las revistas en un objeto y unas bolsas rígidas en las puertas salvo los los posavasos que tenemos ahí abajo no tenemos mucho más como pasamos de estas plazas a estas algunos diréis que por aquí y no lo vamos a hacer pero vamos a hacer una cosa os lo voy a enseñar voy a abrir la puerta y voy a hacer este gesto que es simplemente el de abatir fijaos cómo se mueve este asiento fijaos cómo se está moviendo el sol eléctrico se está levantando y ya deja un espacio franco para que podamos entrar sin ningún tipo de problemas como ya dije en la prueba del x7 donde pudisteis ver como yo iba en marcha con mi compañero de auto fm y me pude cambiar de sitio sin problemas y aquí la verdad es que tenemos mucho espacio tenemos espacio tenemos iluminación tenemos un sistema de control climático antes he dicho bizona no es bizona es mono zona pero bueno ya en las plazas en estas plazas ya da igual realmente tenemos salidas de aire en la parte superior una para cada pasajero tenemos también posavasos tenemos dos buenos apoyabrazos con acabado en cuero tenemos también luz de contorno tenemos la posibilidad de tener un cargador usb en cada lado tenemos aquí y podemos manejar también la posibilidad de poder abatir este asiento de forma completamente autónoma sin necesidad de que nadie nos abra para poder salir y además tenemos también la posibilidad de tener techo solar este techo solar que nos va a permitir un mayor confort en estas plazas no tenemos parasoles para los pequeños para las pequeñas ventanas pero no importa estamos hablando de unas plazas en las que cualquier adulto de hasta casi dos metros se puede sentir verdaderamente a gusto bueno me voy a sentar en este para que veáis cómo queda cómo quedó perfectamente puedo entrar perfectamente estoy aquí y es verdad que me toca un poco las rodillas pero bueno son plazas que están destinadas a momentos de emergencia aún así buen buen cuero buen mullido son bastante cómodos pero claro también hay que también hay que dejar algo esta es la parte abatiendo estos asientos es la parte que tenemos nuestra cortinilla o sea podemos hacer lo que queramos con estas plazas pero yo la llevo siempre así así que nos vamos a ir a conducir aquí estamos probando el x7 la verdad es que después de haberlo tenido una semana puedo ratificar todas y cada una de las sensaciones que tuve en la presentación en la que dije que estábamos ante uno de los coches más agradables de conducir de este tamaño y esperando a probar él el contrincante de mercedes tengo que decir que este coche me ha causado una impresión muy grata si es verdad tenemos unas dimensiones tenemos un tamaño tenemos un peso y eso condiciona sobremanera la forma de moverse de este x7 pero incluso nosotros que tenemos la suspensión pilotada podemos elegir cómo se comporta este x7 y en qué momentos queremos endurecer la suspensión para hacerlo ojo lo digo más agradable si veréis a mí me parece más agradable este x7 con la suspensión en el modo más deportivo que con la suspensión en el modo confortable el modo confortable tiene una tendencia a ir bueno haciendo un efecto de ola que a mí no me acaba de agradar no me acaba de gustar porque ahí tengo cierta sensación de mareo es una percepción absolutamente personal en cambio con el modo deportivo el coche va más sujeto evito ese bamboleo y me parece más satisfactorio e incluso también me parece más seguro porque porque bueno estamos tenemos un coche que funciona más sujeto que no no tiene esas tendencias a ir un poco más suelto a barquear que al final siempre me parece más desagradable también lo que más me gusta es ya digo en el modo suspensión que lleva también el modo off road como os he contado antes y que nos va a permitir variar la altura y hacer que bueno pues que este x7 pueda badear situaciones un poquito más complicadas a pesar de que yo creo que este coche poco todo terreno va a hacer pero es un coche que engaña porque como ya vimos en el x5 es un coche que se puede atrever lo que pasa que tiene una batalla larga no tiene demasiada altura al suelo a pesar de que lo podemos regular y ponerlo en su posición más alta es probablemente un coche que sea satisfactorio pues para ir a la nieve con unos neumáticos acordes o para ir por arena pero es un vehículo que sin duda alguna va a hacer las delicias de aquellos que vayan a utilizarlo sobre todo como vehículo rutero eminentemente el rutero y viajero en eso fantástico y además con estas seis plazas tenemos aún más aún más tenemos un confort de marcha para los pasajeros brutal absolutamente brutal en cuanto a los consumos nosotros en conducción económica hemos tenido un consumo en torno a los 6,5 litros podíamos haber bajado más probablemente sí pero creemos que en la conducción económica no necesitamos tener tampoco demasiado cuidado con el acelerador para conseguir cifras de consumo muy muy bajas en conducción normal nos hemos ido a casi 7 litros con 6 más o menos y en conducción deportiva hemos subido hemos subido 10 14 creo que hemos marcado 10 con 10 con 2 10 con 3 lógicamente dentro de la conducción deportiva también hemos tenido momentos en los que el coche ha estado muy parados con el motor en marcha tirando fotos tirando vídeos y hemos hecho una conducción muy muy desfavorable para ese tipo de conducción no me parece un consumo tan exágeno los frenos suficientes para frenar este coche aunque tienen un tacto un poco poco raro hay que frenar con contundencia si quieres que este coche se pare en los metros en los que tú quieres que se pare tiene la dirección muchísima información más de lo que normalmente buscas en un vehículo de estas características me parece que es una dirección deliciosa es muy parecida por no decir la misma que lleva el x5 y ya lo he dicho es una delicia manejar un coche de estos de este tamaño de una forma tan 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 sencillo sorprende lo bien que va este coche bueno como conclusión el x7 es mucho más de un x5 de siete plazas es un coche grande lujoso muy confortable con muchas soluciones tecnológicas con mucho cuidado para para el que quiera disfrutar de una vida a bordo lujosa y confortable con verdaderas plazas traseras con la tercera fila con verdaderas plazas para adultos y con mucho 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 confort climático con mucho confort a nivel de acabados de a nivel de plásticos a nivel de terminaciones y ajustes que están a un nivel muy muy alto tengo que decir que dinámicamente también es un coche condicionado por el tamaño y por el peso pero que no lo hace ni torpe ni lento ni aburrido es un coche con esas limitaciones es bastante agradable de conducir así que eso ha sido todo espero que os haya gustado esta prueba del bbv x7 si os ha gustado por favor nos deis un like y si no pues lo intentaremos hacer mejor la próxima vez estamos hablando de un coche que va a dar que hablar va a dar que hablar probablemente no sea un super ventas en europa pero en otros países como china o estados unidos será un coche muy muy apetecible así que sin más me despido y os deseo que paséis una muy buena semana y nos vemos por aquí cerca en vuestra casa en revista del motor hasta la próxima en vuestra casa en revista del motor hasta la próxima en vuestra casa en revista del motor hasta la próxima en vuestra casa en revista del motor hasta la próxima